Mira lo que puedes hacer con los rollos de papel higiénico y no lo vuelvas a tirar. Estos lindos venados se mirarán estupendos en cualquier lugar de tu hogar. Sigue los pasos del video para que te queden así de perfectos. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. No olvides seguirme y déjame un like para más videos asombrosos.